Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para hoy el miércoles 10 de enero de 2024, el frente número 25 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, provocando lluvias aisladas en Quintana Roo. Se prevé que dicho sistema frontal deje de afectar al país durante este día. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas diurnas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional. Además mantendrá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora durante la mañana en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano pacífico generado por la corriente en chorro subtropical, originará lluvias aisladas y chubascos en el occidente, oriente y sureste del país. Una vaguada polar extendida sobre el occidente de Estados Unidos, en combinación con la corriente en chorro polar, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de México, así como chubascos en Baja California. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Baja California y Chiapas. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Las temperaturas gélidas podrían generar congelamiento en la carpeta asfáltica. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Se pronostica cielo medio nublado por la mañana y ambiente frío a muy frío. Por la tarde, continuará cielo medio nublado sin condiciones para lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. Se pronostica una temperatura máxima para la Ciudad de México de 22 a 24 grados Celsius y la temperatura mínima será de 9 a 11 primer Celsius y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 1 a 3 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California. Durante la mañana ambiente fresco y frío a muy frío en zonas serranas, siendo gélido y con heladas en sierras de Baja California. Por la tarde ambiente fresco y templado en zonas de Baja California Sur. Cielo nublado por la tarde, con intervalos de chubascos en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Viento del noroeste de 25 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental en Baja California. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte. Por la mañana ambiente fresco y frío a muy frío en zonas serranas, siendo gélido y con heladas en sierras de Sonora. Por la tarde, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región, con ambiente fresco atemplado. Viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, ambiente fresco al amanecer y frío en zonas serranas, con cielo medio nublado. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado y lluvias aisladas en Ayavid, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 20 a 40 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Jalisco, Norte. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur. Cielo nublado durante el día con probabilidad de intervalos de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca y Guerrero. Ambiente fresco al amanecer y frío en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, siendo caluroso en zonas de Guerrero y Oaxaca. Viento de componente norte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pronóstico del tiempo para Golfo de México. Ambiente templado a fresco al amanecer, siendo frío en sierras de Tamaulipas y muy frío con heladas en zonas altas de Veracruz. Por la tarde, ambiente fresco a templado en Tamaulipas y templado a cálido en Veracruz y Tabasco. Cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco, sin lluvia en Tamaulipas. Viento de componente sur, surada, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán. Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente templado al amanecer y cálido a caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Por la mañana, ambiente frío, siendo muy frío a gélido y con heladas en zonas serranas. Por la tarde, ambiente fresco. Cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento del sur y sureste de 30 a 40 kilómetros por hora en la región, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León, todas con posibles tolvaneras. Pronóstico del tiempo para Mesa Central. Por la mañana, ambiente frío y muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde ambiente fresco atemplado. Cielo medio nublado y sin lluvia en la reglón. Viento del sur y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.